De inmediato ¡Wii! ¡Vila! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! 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 ¡Como un pinche Rebecca! ¡Rebecca! Ok, pichirreve, tenemos que ponernos de acuerdo Tú disparas, yo disparo Ok, ok Macizo, macizo No es así Creo que estas madres se matan con los cuchillitos ¡Vente! 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 ¡Vámonos! 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 Sí, no esas madres las puedo matar con los cuchillitos, según yo Genial, ahora los dos requieren de atención A ver si con esta Aquí lanzo las granadas Es que no son granadas, güey A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy Vamos a volverlo a intentar Si me muero, pues ya me morí Ya, las dos se murieron Pinches viejas Necesitas dos espacios ¡Chíngate dos espacios! Ok Ah, se la damos a Billy A Billy, se la vamos a pasar a Billy ¿Les parece bien? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dice el público conocedor? Ahí está Ahora Usar Creo que ya está más relax todavía Tenemos que pasarle estas Intercambiar Vamos a intercambiarla por esta Y nos vamos a llevar el lanzagranadas 3000 Sí, vámonos con el lanzagranadas Ahora no traigo pistolita a la mano Así que vamos a ponerle algo Vamos a ponerle esta Llevar ¿Cuántas balas tenemos? Combinar Este güey ya tomó un chingo de balas No, pues valemos pa' pura madre Este Intercambiar Vamos a darle estas a este güey ¿Que el que pedo quede parejo? ¿No se puede? ¿No? ¿No se puede? Ok No se va a poder Pues será así Ni modo A ver acá Duda ¿No hay baúles en este juego? No Aquí no hay baúles Sino aquí no hay baúles Aquí las cosas se quedan tiradas Y listo Y ya Es todo lo que pasa A ver hay algo más Porque si necesito Esa pendejadita ¿Cómo la recojo? No me va a dejar recoger la verdad Ok Vente mami Vamos tantito para allá Y ahorita regresamos Yo creo que voy a dejar Los discos ahí Tirados al lado de la máquina Ahorita Y así Sí, sí Pues voy a hacer lo que dice Charlie Sí tiene mucha razón No lo había pensado Eh Ok Digo ok Esta puerta Tiene un dibujo de agua Ok Este Agua Aquí hay un reloj Parece estar roto Dejo de marcar Ahora de repente Aquí no tenemos que marcarlo ahora todavía Vamos a dejar esta cosa La cosa que traigo Y ahorita regresamos Y aquí se dejan estas madres Hay algo escrito en la base Cuando el bien y el mal Estén en equilibrio Una nueva senda Se abrirá ante ti Ok Aquí tenemos que dejar Esta cacho Examinar Según este es un cacho Del ángel ¿No? Necesito toda una mujer Aquí tenemos que dejarla Listo Nos falta encontrar La otra estatuilla Así que por lo pronto Así la vamos a dejar Y listo Vente vamos Sube conmigo Mi pequeño padawan Ok Entremos por aquí Y subamos ¿Va cargada el arma? Sí Bien Ok Aquí había algo ¿Quieres ponerla en funcionamiento? ¿Ya la pongo en funcionamiento? Rebeca no puede moverla Tengo que dejarlo aquí al güey ¿Verdad? Pues ya ni modo Pues vamos a darle Es que puede serlo Porque me puede pasar Ahí está la madre esa Que necesito ¿Será bueno darle la escorpeta La escorpeta a este güey? ¿Creen que sirva de algo? ¿Cuántas granadas lleva? Lleva seis Pues ni modo A ver si funciona mi idea Neta Espero que funcione mi idea Porque si no Voy a llorar Muy feo ¿Quieres ponerla en funcionamiento? Sí Ahora sí viene lo chido No que la agarras Y nos damos hechas la chingada Sí Vámonos ¡Ahhh! Güey, vila, vila, vila ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡No, no, 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 no! ¡Billy! ¡Rebecca! 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 Esto debe estar feo ¡Espera, espera, 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 espera! ¡No, no, no, no! ¡No te la comas, no, no te la comas, no te la comas, no te la comas! Esta madre hay que dispararle en la cola No es cierto, güey Es en la cola ¡Ay, ay, 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 ay! Según yo la tengo que perseguir desde la cola Mocos, 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 mocos Mocos, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Pues ni modo, ya no tengo más. Uy. Güey, ¿qué hago? Ya pinches, la vendé todas las granadas. ¿Qué hago? Esta pendejada no se rinde. ¿Se rindió? ¿Se rindió? ¡Ay, se rindió! ¡A huevo se rindió! ¡A huevo se rindió! ¡Ay, no, manches! ¡Ay, qué feliz estoy! ¡Sí! ¡Vatamos del tremendo cucarachán! ¡Ay! ¡Ay, no! Voy a decirlo, creí que esto lo podemos hacer a la primera. ¡Estoy muy feliz! No te levantes, pinche cucaracha. Me costó un huevo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, manches! Pinches, no creí. ¡Neta, no, 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 no! ¡Mano! Las primeras veces este pido me costó un huevo. ¡Pero huevo! Combinar. Ya no trae nada. Pero mira, este güey te puede ayudar a cargar. Esto. Intercambiar y que lleve esto. ¡Ay, sí! ¡Ya sé! ¡Neta, sí estoy feliz de que lo logramos! No creí, neta, no creí que sí lo fuéramos a lograr. No tiene ni nada lo feliz que estoy de que sí lo logramos. Este, ¿creen que hay abajo? No, ahí abajo ya no se puede pasar. Ni modo. Comper cucaracha, ¿eh? Comper. Este, pues vamos a la puerta roja. Sí, sí me merezco una gomita. Ahora sí me la merezco, güey. ¡Lo logré! Estoy bien feliz. Eso casi nunca me pasaba. Creo que ahí donde están las cucarachotas hay otra cosa, ¿no? Que tengo que agarrar. Voy por ellas. Voy por ellas de una vez, ¿no? Pues voy con Billy. Estamos chingón. No nos morimos. Tenemos que celebrar esto, güey. Sí, sí me merezco las gomitas. Fue el mejor momento. No manches, yo sí creí que no la iba a matar. Honestamente, yo sí creí que no iba a poder matarla. Y me siento bien pinches feliz, la verdad. Muy honestamente, sí me siento bien pinches feliz de que la pude matar. Malévolo cucarachón. No se puso sentimental porque le dimos en su burrica madre. No, 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 no. Espera, 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 espera. Ya, no, ya se murieron. Ya, por favor. Paro. Coger munición de pistola, sí. Ok, ahora sí necesitamos una plantita para ella. O sea, todavía no me dejan acercarme ahí. Qué poca manera. O sea, no has estado para joderme la existencia. Pocamadre, pinches cucarachas culeras. Nada es por unas balas. Hijas de la fregada. Hijas de la fregada. Me hicieron gastar tres balas. Voy a haber dejado ir las balas. Vámonos. Que estas cosas me van a querer chacalear. Ya liberaste el área para un futuro. Oh, punto a tu favor. Tienes razón. Tienes razón. Ya liberamos el área. Ay, ya, si ahorita me atacan moscos, mosquitos, algo. Cámara, mi cucarachota, que maté donde está. Yo había dejado una cucaracha aquí. Pinches viejos, hasta mi cucaracha me roban. Ahí, ahí. Acá la chingada, vente. Vente, güey, vente. Yo quería ver el mapa. Si entramos por aquí, al fondo hay una puerta que no hemos podido abrir. Pero vente, veamos por acá. Está bien, Yona, aquí te esperamos. No pasa nada. No me muerdas. Gracias. Y aquí había... Aquí está una puerta roja. Gracias. Y entramos ya apuntando, mano. Güey, las fotos. Se ven bien perturbas, Trisky. Ah, no me va a dejar recorrer el lugar. Ok. Ahí. A ver. Ahí. No podemos pasar. Ahí. ¿Ya me dejas pasar? Gracias. Mira, aquí hay balas. Uh, una nota. Aquí las notas son bien pinches importantes. Sí. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Quería las balas. Gracias. No sé para qué las recogí yo, pero... Pero pues servirán. Espérame. Vamos a empujarla hasta el fondo. No. Ok. No se puede más al fondo. A ver. Está. Bien. No me dejas empujarla. Ahora sí. Espérame. Hay un interruptor. Lo puchamos, pues va. Y prendimos la luz. No, quiero empujarlo. Quiero empujarlo. Quiero empujarlo. ¿Por qué no me dejas empujarlo? Es que creo yo que tengo que recoger algo del alce. Si quieres arriesgarte, arriesgate. ¿Por qué no me dejas aventarla más? Pinche vieja me está estorbando, ¿verdad? A ver, mami. Vente para acá. Gracias. Ahí está. Ya. No me estés estorbando, pinche vieja. A ver. Otra vez. Ahí está. Ahora sí. Vuela, papi. Y así me estorbos. Ahí está. Ya pude, ya pude. Soy bien chingona. Lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré. Bájate. Ah, no puedo llevar nada. Vale, madre, no puedo llevar nada. Ah, que la chingada con ustedes. A ver, mami. Ven. Acércateme. Ahí está. Ahí quédate. Intercambiar. Y vamos a ponerle esto aquí. Excelente. Y ahora sí. Agárralo, papi. Agárralo. Ahí está. Ya. Ya me lo puedo llevar. Ya me lo puedo llevar. Gracias. Ya me puedo bajar. Güey. Déjame bajar. No soy tableau. Déjame bajar. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y se apagamos la luz. Listo. Pues vámonos, ¿no? Ya hicimos todo lo que tenemos que hacer en esta habitación. ¿No había algo más? Espero que no. Ahorita voy a examinarlo. Ay, me empezó a dar con eso mi bracito. Así como un chingo. Sí, mira. Ahí en ese cuarto ya no teníamos que hacer nada. El cuarto ya no se puede abrir. El cuarto ya tampoco. Para la puerta de ahí no me acuerdo que se necesita. Pues podemos pasar a ver. ¿No? ¿No? ¿Sabes qué opinan? Vamos a ver qué pedo. ¿Qué pedo? Oye, mami. Mami. ¿Neta ahí te quedaste? Díganme que se me olvida la pinche vieja. Vente, nada más no te me mueras, ¿eh? No te me mueras, mami. No te me mueras. Ah, no. Ya me acuerdo cuál es esta puerta. Y no vamos a poder entrar todavía. Porque necesitamos una vela. Necesitamos gasolina, ¿verdad? Necesitamos gasolina para esta fregadera. Pues sí, güey. No mames. ¿Tenemos algo más en esta habitación? No, nada. Nada interesante que nos pueda servir ahorita. Ay, es que yo sé a qué puerta tenemos que ir ahora. Pero no quiero. Ya examinamos las puertas de arriba. Ay, ahí no era. Es acá. La de acá no me deja abrirla porque es roja. La de acá no me deja abrirla porque se requiere una vela. La de arriba está cerrada por el otro lado. La de acá está cerrada porque es de dos espadas. O sea, son dos caballeros. Y la de acá tiene un reloj. Entonces, el piso de abajo ya recorrimos todo. Ok, sí es por acá. Vamos a ver qué hay en esta chingada puerta. Creí que está la puerta de salida. Uy, no la chingues. Ya los mató a todos, ¿verdad? Ay, no, 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 no. Ya, ¿no? Ya, excelente. Agarra estas balitas, güey. Me encanta como su personaje lo ponen como que está esposado. ¿Sabes qué? Déjale cambio la escopeta a esta babosa porque se van a caer mis pinches balas. Y prefiero que se acabe las de la pistola que las de la escopeta. Mira, aquí hay otra llave. Excelente. Y también por acá podemos pasar. Primero la llave, ¿no? Primero la llave. Primero la llave porque necesitamos abrir todas las llaves. Ah, ¿ya no la vamos a necesitar? Ok, sí, la dejamos. Y aquí se quede, ¿no? Si ya no la vamos a ocupar, que aquí se quede. ¿Para qué cargamos de más mano? ¿Para qué? Nada, nos malgastamos nosotros. Mocos, güey. Mira, ¿qué es esto? Oh, gasolina, la que necesitábamos. Este, sí. Y déjame de una vez combinarla con el encendedor. Listo, el encendedor ya tiene mechita. Ya podemos pasar por la otra puerta. Ya por aquí no hay nada más. Creo que no. ¿Ustedes ven algo? No, ¿verdad? No se me está pasando nada. Perfecto. Entonces, avancemos. Ahora sí vamos a la otra puerta. Ok, por ahí no podemos pasar todavía. Por ahí no es. ¿Se puede por acá? Ay, creo que sí, pero... Pero están esas pendejadas. Vamos a tratar de pasar. Nada más vamos a intentarlo. Sí, nada más es por aquí. Era lo que estaba tratando de hacer. Vamos a dejarla aquí tantito. Nada más voy a asomarme a ver. Porque la verdad ni me acuerdo que hay del otro lado de la puerta. Nada más voy a asomarme a ver. ¡Ay, ay! Todavía no me muero, pinche mosquita. Bueno, cuando menos ya los matamos a todos. Oh, mira. Oh, mira. ¡Puta madre! Combinar. Maldita sea y la necesito. Creo que Rebeca sí trae espacio, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Pero si no, ahorita sabemos que alguno de los dos traiga espacio. A ver, mami, ven. Porque te tengo que proteger. No voy a hacerla de malas. Ya le nos quiera comer. No manches. Ninguno tiene... Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya, 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 sé. Así. No, maldita sea. Con ella, ajá, así, excelente, listo. Y ya puede recoger esta madre. Ya podemos agarrar esta madre, esta escopeta. Excelente, ya tenemos escopeta los dos. Eso no es mala idea. Solo que... Ahora tenemos un problema. ¿Qué hago? 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 Voy a sacarla de ella. Y este... Y voy a dejar esta aquí afuerita. Creo que aquí afuerita está más seguro. A ver, mami. Vamos a sacarte tantito. Sí, creo que aquí no pasa como... Espero que no pase como nada. Necesito que me acompañe, pero necesitamos recoger esta madre. ¡No! ¡No! ¡Agárrala! Excelente. ¡Ay, Dios mío! Y subimos, ¿no? De una vez. Vaquito nos quiere matar. Espera, 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 espera. No me agarres, 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 no me agarres. Se va a levantar y ahí viene el otro, de todas maneras. Ya, ¿no? Ya, no se levantan. Casi me agarres. Casi me agarra la bruja. ¿Vieron como casi me agarra la bruja? Gracias, estaba tomando agüita. Billy eres bien chingón. Gracias, muchas gracias. Y no me había muerto porque estoy tomando agüita. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Oh, mira, planta. Excelente. Nos la llevamos, obviamente. Puedes recoger la puta madre. Pues la usamos, ¿no? Ah, mira la perra. Pues sí, es que ella sí las puede combinar. Espera, asegura el mapa donde chingados estoy. A ver, creo que podemos abrir esta puerta. Y ya salimos. ¡Excelente! Esto es de utilidad. Sí, mano. Salimos para que esto es bueno. Vamos de una vez a poner la estatuita esa porque necesitamos ponerla. De una vez, ¿no? De una vez. Me imagino que tengo que completarlas. Pero prefiero ponerlas de una vez. Y después vemos que chingados. Yo las traigo, ¿no? No. Y vamos a poner esta. Sí, tenemos que completarlas, ¿verdad? Bueno, pero así ya no tenemos este tanto peso. Si era por acá, ¿no? Espero que fuera por acá. No era por acá. No, no era por acá. Ya me perdí, ¿verdad? No, no era por acá. Tienen razón. Era por acá. ¿De dónde venía? Y ahí, ¿por dónde venía? Más, quiero ver qué chingados hay por allá. Vente, papi, porque tú eres el defensor. ¿Por qué? Está casando. Ya se lo pegó y también le está casando. Iji, ji, ji. Lo único que le tienes que decir después de que se le pegó la canción es... Iji, ji, ji. No le haces... Iji, ji, ji. Iji, ji, 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 ji. Nada, me dices eso. Y listo, mano. No tienes por qué sentirte mal. Y haces... Iji, ji, ji. Y listo. Iji, ji. Mika es telible, telible. Ah, genial. Otra planta. Ok. Sí la quiero. Dame. Dame. Ok, vamos a regresarnos por donde venimos para poder agarrar la tarjetita. Y así. Espero que sí me dejen regresar por donde venía. Ah, chinga. No, en cambio a mí me ayuda. Que me recuerden que tengo que tomar agua y más ahorita. Que no se te olvide. Que no se les olvide a nadie que ahí la estoy dejando porque pinche se me va a olvidar. Sí, sí quiero agua y te espérenme tantito porque no me acuerdo si aquí ahorita se va a levantar algo. Creo que ese vato en cualquier momento se levanta pero no me acuerdo. Y la neta espero que no porque les apuesto que se va a levantar en el momento menos preciso. Y voy a llorar. ¿Será que lo podemos matar de una vez? No, no, no me dejará. No, no me va a dejar. Maldita sea. Debería de dejarme matarlo de una vez. Ja. Como dijo, ¿no? Oílo. Ok. Ah, mechero. Es arriba, ¿no? No me acuerdo dónde. Hay que subir. Y miren, ahí lo dejamos. Así que ya sé que ahí está. Ok, vamos para arriba. Vente, güey. Vamos para arriba. Sube para arriba. No es por aquí. No, sí es por acá. No, no es por acá. Sí es por acá. No es por acá. No me acuerdo. A ver, espérenme tantito. No, es por acá. Vente, 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 ve. Vente, 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 vente por acá. Ok. Ok, y ahora la llama se ha apagado y hay que usar esto. Usar. ¿Es en serio? No me lo deja. No me va a dejar, oí que pido. ¿Por qué no me va a dejar? Ah, no, que no, hija de la fregada. No, que no, hija de toda tu refuscada, mamacita. Fíjate como chingados que no, man. Ya, me puedo mover. Pistola en alto porque no sabemos qué pedo. Ahí está. Ya, ¿no? Ya. Muertados. Muertados los dos. Uh, esto sí lo necesito. Valgo madre. Ok. Vamos a... Eh, 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 desechar esto tantito, ¿sí? Nada más para recoger estas madres. Sí. Y las vamos a equipar de una vez. Combinar. Perfecto. ¿Y dónde está mi chingada manecilla? Aquí está. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, no examiné la chingada aguja. Estoy segura que sí la había examinado. Yo no me acordaba que hubiera tantos zombies en... Tanto pinche helado. Hmm. ¿Es en serio pinche Rebeca? Güey, deja de andarme estorbando. Pinche vieja. Mi holo estorbo, hígame. La falta de respeto abunda por aquí. Agárralo. No puedes recoger. ¡Ay! ¿Tú puedes? No puedes. Aleta sea, ninguno puede. Pichis viejos. Torpes. Vamos a... Desechar esto tantito. No se puede dejar aquí. Valgo madre. A ver, este para atrás. No, güey. A ver. A ver. A ver. Vamos a... Desechar esto tantito. No se puede desechar aquí. Valemos madre. Vamos a desecharlo aquí. No se puede desechar aquí. Aquí nada se puede desechar aquí. Nada se puede desechar. A ver. ¿Aquí sí? Que la chingada que no es ahí. A ver. ¿Aquí sí me vas a dejar desecharlo? ¿Aquí sí me vas a desechar? Sí. Vamos a dejarlo ahí. Ahorita, pinches, lo vuelvo a agarrar. Ahorita. ¿Ya lo puedo agarrar? El libro del bien. Excelente. Ya. Ahora... Vamos a examinarlo. Examinar. El libro de bien. Sigamos a abrirlo. ¡Ojo! Miren. Las alas. Excelente. Mira, creo que se puede empujar más, ¿no? Ah, yo creí que la podía aplastar. Nada, me dejan. Pero no parece que haya nada interesante. Vente, vámonos. Me voy a arrepentir de estar dejando todo esto por aquí botado, ¿verdad? Pero ahorita vengo por ello. Vente. Tú, pinche vieja. Vámonos. Ahorita venimos. ¿Qué no ves que tú y yo somos uno mismo, guau guau, y entre más juntos estemos mejor? Por favor. Vente, güey. Ay, Dios santo. Vente, vamos a ponerle la cosa esa al ángel. Me van a hacer dejar algo, ¿verdad? Para poder, pinches, acomodarlo todo y ensamblarlo. Pinches viejos, güey. Eso no se vale. Miren, cuando menos salimos luego, luego enfrente. A ver, espérate. Porque si me va a hacer dejar algo de una vez. Vamos a desecharla y ahorita la agarramos otra vez. ¿Quieres quitarle este lado derecho? ¿Quieres quitarle este lado derecho? ¡Uhú! ¡Le atiné! Ahora vamos a combinarlas. No, no. Combinar con esta. ¡Excelente! Ya vamos a usarla. ¡Excelente! Y ahorita que las tengas todas ya las armas. ¿Para qué no estés haciendo tanto movimiento? ¡Ah! Bueno, tienes un mundo a tu favor. ¡No! Ahí no era. Espérate, porque me van a dar mataruli. Y ojalá pueda... ¡Ay! Esperemos que sí. Ruego en Dios que sí. Esperemos que sí. Y voy por la aguja, ¿no? De una vez. Porque sí la voy a necesitar. Pinches, si no vamos por la aguja. Vamos a tener que dar mil vueltas otra vez. Y así. Y pues tampoco está padre tener que estar dando mil vueltas. ¿Por qué este vato sigue aquí tirado? ¡Ay, qué la chingada! ¡No! ¡Ah, maldita sea! ¡Bájate! ¡Dame la puta cosa esa! ¡Dame chance, mami! Yo considero que esto sí es como lo malo de dejar cosas tiradas. ¡Ve! ¡Agárrala! Una eternidad más tarde. A ver. A ver. A ver. Ahí. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. Algo me dice que también tengo que quitar la vela que está ahí, ¿verdad? Pero la neta, no quiero mover ahorita nada. Vámonos así. Y ahorita ya. Y ahorita ya vemos qué onda. Vámonos de aquí, pero a la de ya. Cualquier esposa buena para ponerse bría. Bodachos. Bodachos, bodachos. ¿Le hago? Sí, soy. Vámonos de pie. ¡Ay, cómo los amo, mis niños! Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo no soy bodacho. ¡No ves esto! ¡Te estés burlando! ¡Burlan! ¡Viejo burlan! Ok. Bajemos, 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 bajemos. Y yo creo que íbamos a guardar por lo pronto, ¿no? Díganme que tengo espacio. Porque si no voy a llorar. Voy a dejar aquí la manecilla. Vamos a ver qué tanto podemos dejar aquí. Porque aquí creo que estamos como check. O sea, que en este punto es como lo más neutro de todo. Así que vamos a tratar de dejar cosas aquí. Cosas que ahorita no necesitamos como mucho. Vamos a desecharlas aquí. ¿Dejamos la plantita? ¿Cómo ven? Sí. Vamos a dejarla aquí. Sí, más fácil. Y así a cualquier cosa... Pues ya. Sabemos que aquí las dejamos. Ahora lo divertido va a ser en recoger las cosas. Neta que sí, aquello de recoger las cosas es bien divertido. ¡Sí! Y entonces, ahora vamos a usarla. ¿Guardar datos? ¡Sí! ¡De una vez! Porque si no lloro. ¡Sí! ¿Guardar datos? Sí. No, mano. Sí le avanzamos un algo. Un poquito, pero un algo. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, qué barbaridad! No sé, yo estoy feliz. Le estamos avanzando bastante rápido. No creí yo que le podíamos como avanzar tan rápido. Aún sí, lo voy a admitir. Hay detalles de los que no me acuerdo. Hay cosas de las que no me acuerdo cómo las pasé. Entonces nos vamos a divertir mucho averiguando cómo chingados las pasé. Porque ahorita nada más, o sea, sé que pinches tenemos que... O sea, Resident es buscarle. Y más puzzle y puzzle y puzzle. O sea, tenemos muchas cosas que buscarle. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.